Queridos amigos, hago una pregunta, ¿cuál creen ustedes que es la mujer más carismática de todo el mundo? La Virgen María. Nadie conoce mejor al Espíritu Santo que ella, porque el Espíritu Santo descendió sobre ella y realizó la obra preciosa de la encarnación. Además, ella acompañó Pentecostés, la gran evolución del Espíritu. Por eso, les invito a que nos pongamos de pies y le demos un saludo a la gran carismática. Dios te salve María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos todos bienvenidos. Por favor, siéntense. Quiero darle muchas gracias a esta hermosa asamblea, este precioso grupo de la renovación carismática aquí en el Sagrado Corazón, en Washington. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante. ¿Qué significa ser espirituales? Vamos a aprender de la mano y de los escritos del apóstol San Pablo. ¿Qué quiere decir eso de ser espirituales? Porque solamente cuando descubrimos el don del Espíritu en nuestra vida, empezamos a ser verdaderamente espirituales. Y por eso, esta catequesis, vamos a llamarla así, tiene tres partes. En primer lugar, vamos a hablar de qué es lo que hace fundamentalmente el Espíritu Santo en nosotros. Porque nosotros, especialmente como renovación carismática, somos renovación en el Espíritu Santo. La palabra carisma, que en griego se dice harisma, quiere decir regalo, don. Y el primero que es regalo y don es el Espíritu Santo. O sea que no se puede hablar de renovación carismática, si no hablamos del poder del Espíritu Santo. Del don del Espíritu Santo y de los dones o carismas del Espíritu Santo. Por eso la primera parte. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Luego viene la segunda parte. La segunda parte es corregir algunas ideas equivocadas que hay sobre esto de ser espiritual. Porque hay personas que consideran que, por ejemplo, ser espiritual es como un privilegio para unos pocos dentro de la iglesia. Pero no es así. Todos somos llamados a vivir en la gracia del Espíritu. Así que en la segunda parte de nuestra enseñanza, vamos a corregir algunos mitos sobre este asunto del Espíritu. Vamos a corregir lo que muchas veces se dice sobre ser espiritual. Y en la tercera parte, vamos a hablar sobre cómo crecer en esta gracia del Espíritu. Porque este es un regalo que no podemos dejar morir. Y es un regalo que ha sido entregado especialmente a la renovación carismática. No es que nosotros, los carismáticos, tengamos el monopolio del Espíritu Santo. Que ese también es un error en el que se cae. No, el Espíritu Santo es alma de toda la iglesia. Pero no cabe duda de que la renovación en el Espíritu Santo tiene una responsabilidad especial para transmitir a toda la iglesia, para ser testigos ante toda la iglesia de esta vida en el Espíritu. Así que esas son las tres partes de nuestra predicación de hoy. Primero, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida? Segundo, quitar algunos mitos, ideas equivocadas sobre qué es ser espiritual. Y tercero, ¿cómo crecer en la gracia del Espíritu? Para cerrar esta introducción les voy a comentar dos cosas. Yo empecé a conocer los grupos de oración de la renovación carismática hace 40 años. O sea que soy viejito. Por 1974, cuando apenas empezaba la renovación carismática en mi país. Y desde esa época he tenido cerca los grupos de oración y desde esa época he tenido cerca la experiencia carismática. Segundo, como veo que ustedes se reúnen con frecuencia y como sé que aquí se ofrece predicación y enseñanza, permítanme que les haga una sugerencia. Cuando vengan al grupo de oración no olviden su Biblia y no olviden la libretica para tomar sus apuntes. En eso sí no les puedo dar un gran aplauso porque yo veo muy pocas libretas, si las hay. A ver, levanten la mano los que tienen donde tomar apuntes. Levante la mano, eso es, pero que se vean las libretas, porque algunos tienen la libreta pero en el carro. No, que la tengas aquí, que se vea. Mejor dicho no levante la mano, levante la libreta. Levante su cuaderno donde va a tomar sus apuntes, porque ese es uno de los elementos que vamos a mencionar en la tercera parte de nuestra predicación. Un verdadero carismático es una persona con hambre de Dios, hambre de conocerle, hambre de servirle. ¿Y cómo voy a crecer en el conocimiento de Dios si no recibo formación? Necesito formación. Terminó la introducción, hermanos, vamos con las tres partes que tiene nuestra enseñanza de hoy. Primero, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo esencialmente en nuestra vida? Para entenderlo, conviene ir al capítulo número 36. Del profeta Ezequiel, que es uno de los anuncios más hermosos de la abundancia del Espíritu Santo. Ahí anuncia el Señor que nos va a dar de su Espíritu. Os daré un corazón nuevo y un Espíritu nuevo. Así que Ezequiel 36 es importante. El libro de Joel, en el capítulo tercero, es también muy importante. Dice Joel, o mejor, dice Dios a través de Joel, Derramaré de mí, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Esta es una promesa que Dios hace. Y Dios es fiel a sus promesas. Él no va a faltar a su promesa. Además, este texto del profeta Joel es importante porque es exactamente el texto que cita el apóstol San Pedro cuando sucede el gran acontecimiento de Pentecostés. Ese gran acontecimiento se encuentra en el capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el apóstol San Pedro cita un texto que era conocido por sus oyentes. Ese texto es Joel, capítulo 3. Es decir, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. O sea que hay un anuncio que está en Joel. Hay un anuncio que está en Ezequiel. Y hay también una súplica que no debemos olvidar. Una súplica muy hermosa porque está en un Salmo lleno de humildad y de arrepentimiento. Es el Salmo 51. Ese Salmo se atribuye al Rey David. He aquí lo que dice el Rey David. En medio de su dolor, el dolor por su pecado, Él le dice a Dios, Renuévame por dentro con espíritu firme. Qué interesante ese verbo, renuévame. Porque resulta que también hay un Salmo, y este te va a quedar de tarea que dice, Envías tu Espíritu y los creas y renuevas la faz de la tierra. Parece que se atribuye de un modo especial al Espíritu Santo, el renovar, el dar nueva vida. Recuerda otro texto del profeta Ezequiel, esta vez del capítulo siguiente al que hemos mencionado, es decir, el capítulo 37. El pasaje que dije antes, Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Ese está en el capítulo 36. Pero en el capítulo 37, aparece una comparación muy hermosa. Es aquella imagen que Dios le presenta al profeta Ezequiel en una visión. El valle de los huesos secos. No hay vida. Nada parece más muerto que un hueso seco. Pero viene el Espíritu. Y el Espíritu viene, ¿por qué razón? Porque Dios le manda a Ezequiel, invoca con cura al Espíritu, que venga de los cuatro vientos. Y esa potencia del Espíritu llega, y con esa fuerza del Espíritu, los huesos que parecían secos, se unen. Nuevos tendones surgen. La carne florece en esos huesos. Y se convierte, lo que era como un cementerio, se convierte en una enorme y hermosa multitud. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Entonces vamos entendiendo que el Espíritu da vida. Vamos entendiendo que el Espíritu renueva. Vamos entendiendo que el Espíritu nos hace participar de la vida misma de Dios. Por eso también dirá el apóstol San Pablo, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu nos da una participación de la vida de Dios. Y cuando el Espíritu te da participación de la vida de Dios, entonces tú te renuevas, no según tus ideas, sino según las ideas de Dios. O dicho de otra manera, cuando el Espíritu llega a tu vida, tú empiezas a vivir y a caminar según ese plan precioso, el plan que Dios tenía para ti. Ese plan del cual nos ha querido apartar el pecado y ese plan del que al apartarnos hemos recibido tanta desgracia. Luego el Espíritu nos reconecta con el plan de Dios. El Espíritu nos pone en sintonía con Dios. El Espíritu nos da una participación de la vida de Dios. Y esa participación de la vida divina hace que nosotros podamos dejar atrás las cadenas del pecado. Y empecemos a llevar una vida nueva. Por eso el Espíritu es el que renueva la paz de la tierra. Envías tu Espíritu y los creas y repueblas la paz de la tierra. Hay otro aspecto sobre la vida del Espíritu y sobre la obra del Espíritu que es necesario destacar. Este otro aspecto se ve con claridad cuando comparamos la obra del Espíritu con la obra de la ley de Moisés. Porque surge una pregunta Si el Espíritu es el único que renueva Si el Espíritu es el único que da la vida Entonces, ¿para qué Dios gastó tanto tiempo con ese pueblo elegido al que le otorgó una ley y con el que celebró tan solemnemente una alianza por medio de Moisés? Entonces, perdón que la pregunta que voy a hacer suena irreverente Si el Espíritu es el único que da la vida ¿Por qué Dios perdió tanto tiempo con la ley de Moisés? Es una pérdida de tiempo Si esa ley no podía traer la salvación entonces todo ese tiempo se perdió como la época de Moisés como la época de Moisés es el siglo XIII antes de Cristo y la época de Abraham es el siglo XVIII antes de Cristo estamos hablando de 1300, 1700 o 1800 años perdidos ¿Para qué todo ese tiempo? Por eso hay que dar una explicación sobre la relación entre la ley de Moisés y el regalo el don único y sublime del Espíritu Santo La explicación va de esta manera Dios ha querido crearnos como seres libres fue voluntad suya que nosotros le buscáramos y le amáramos con libertad por eso nos concedió inteligencia que nos permite ver opciones y posibilidades y por eso nos dio voluntad que nos permite elegir una determinada opción o camino porque cada vez que escogemos un camino escogemos también una manera de ser para nosotros al elegir lo que queremos hacer elegimos también quien queremos ser esa frase a la que considero especialmente importante creo que debe quedar escrita en tu libreta para los que trajeron libreta los demás espero que se sientan avergonzados y arrepentidos y que nunca más vuelvan a seguir entonces la frase que hay que escribir en la libreta es esta esta es la frase que hay que escribir la frase que hay que escribir es Dios ha querido que lo busquemos desde nuestra libertad ese es el punto número uno y ahora el punto número dos cada vez que elegimos lo que queremos hacer elegimos también quien queremos ser en ese sentido nuestra voluntad es como un escultor y ese escultor está esculpeando tu propia vida cuando tú eliges por ejemplo el camino de la droga o el camino del alcohol o el camino de la irresponsabilidad sexual estás eligiendo una manera de ser en esos casos una forma desastrosa y fracasada de ser pero ha sido tu elección entonces Dios ha querido que nosotros seamos libres y que sean nuestras opciones las que modelen nuestro ser el que toma buenas opciones le da una belleza y le da un significado muy grande a su vida por el contrario el que toma malas opciones está tomando una forma podríamos decir corrupta degenerada empobrecida de su propia vida entonces Dios ha querido darnos la libertad y por eso Dios no impone la acción de su espíritu por encima de nuestra voluntad no la impone simplemente como Dios ha impuesto en los animales un determinado comportamiento si tenemos por ejemplo a un león león hambriento que está rondando por las sabanas del África meridional y ese león está de mal genio porque tiene mucha hambre y este león va rondando y merodeando y de pronto ve una cebra y esa cebra está caminando por ahí solita porque esa cebra es una cebra adolescente independiente que está de pelea con la mamá entonces ella no anda ni con la mamá ni con nadie porque ella anda sola y ella se manda sola y el león ve a la cebrita y la cebrita no ve al leoncito ustedes saben cómo va a acabar esa historia el león persigue a la cebra y el saludo que le da es algo parecido en lenguaje de los leones así como hablan los leones lo que le dice a la cebra es buenas tardes almuerzo el león va a acabar con ese animalito ese es su instinto nadie considerará culpable al león por lo que hace nadie considerará virtuoso al león por lo que hace en los animales propiamente no hay culpa ni tampoco hay virtud porque ellos están por decirlo de alguna manera programados en cierto sentido podemos decir que carecen de un deseo que sea autónomo porque su deseo está completamente unido a su instinto por eso no hay propiamente virtud en ellos por eso no hay propiamente pecado en ellos el león no peca al comerse a la cebra entonces Dios ha querido que nosotros lo busquemos de una manera libre y que se hace para que una persona que está en pecado pueda buscar la virtud la conversión la santidad la santidad como puede Dios como puede Dios tomar a una persona pecadora y llevarla al amor de la virtud como puede tomar a una persona pecadora y llevarla a detestar el pecado sin quitarle la libertad es ahí donde aparece la ley que es la ley de Moisés la ley de Moisés es una palabra que ilumina el comportamiento humano mostrando por una parte las consecuencias de nuestros pecados y mostrando por otra parte que es lo que si le agrada y que es lo que no le agrada a Dios entonces fíjate el papel tan importante que tienen los mandamientos esto vale para la catequesis por ejemplo hay gente que dice no en la catequesis hoy basta con enseñarles que amen y que amen y que amen mucho espérate porque si tú no das una buena catequesis sobre los mandamientos es muy posible que la persona tome como amor cualquier cosa entonces yo estoy casado pero como hay que amar resulta que no solo amo a mi esposa sino que amo a mi secretaria porque hay que amar te das cuenta si tú te quedas solo con palabras generales como amar muy fácilmente esas palabras se entienden de un modo equivocado o perverso entonces que es la ley de Moisés la ley de Moisés es una luz una luz intensa una luz que ilumina el comportamiento humano y que muestra donde está lo correcto y lo incorrecto y por eso los papás tienen que enseñar a los hijos lo correcto y lo incorrecto por eso los papás les enseñan a los hijos por ejemplo como hay que comer un niño un bebé necesita que lo enseñen ningún papá va a quedarse tranquilo si el bebé empieza a orinarse en la sala no este no es el lugar de orinar hay que enseñarlo aquí no 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 se hace eso si tú le das la sopa a tu hijo y tu hijo decide que el plato de sopa le queda bien de sombrero y hace el ice bucket challenge con el plato de sopa ¿qué haces tú? tú no le dices al hijo si ese es tu estilo si ese es el libre desarrollo de tu personalidad quédate tranquilo hijo ninguna mamá hace eso la mamá le dice al hijo así no eso no se hace y el hijo le dice ¿y por qué no se hace mamá? y le dice porque la comida no es para jugar esa es una enseñanza eso es la ley de Moisés la ley de Moisés es como una mamá San Pablo dice que es como una profesora la ley una profesora que va enseñando esto si esto no eso tampoco se hace esto en cambio eso si se hace esa es la ley de Moisés ¿para qué sirve la ley de Moisés entonces? sirve para despertar la conciencia para que uno se dé cuenta que es lo bueno y que es lo malo y ese despertar la conciencia es importantísimo porque es la manera que Dios encontró para irnos acercando hacia Él sin violentar la libertad que Él mismo nos dio porque fue voluntad suya que nosotros tuviéramos una libertad y Él no contradice su plan original Dios respeta tu libertad pero a través de la ley y de los profetas ilumina cada vez más tu conciencia y a medida que tú vas descubriendo qué es lo bueno qué es lo malo dónde está el bien dónde está el mal ahí de una manera libre sin dejar de ser una persona humana con cierta autonomía tú tienes la capacidad de decir esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no hay que hacer y dónde entra el espíritu ahí pues resulta que la ley de Moisés te muestra el camino pero la ley de Moisés no te da la fuerza la ley de Moisés es incapaz de darte el cambio dentro de tu corazón te da el saber pero no te da el querer para la libreta por favor apunten eso la ley de Moisés da el saber pero no da el querer y el querer entonces ¿de dónde nos viene? nos viene del don del Espíritu Santo porque ¿qué es el don del Espíritu Santo? es una sobreabundancia de amor que transforma tu querer transforma tu manera de desear de buscar de amar transforma tus intenciones y tus metas pero eso no es violentar mi libertad no responde con gran sabiduría San Agustín de Hipona el Espíritu Santo no destruye tu libertad porque el Espíritu como sobreabundancia de amor que es lo que hace es elevar tu voluntad para que tú busques lo que antes no buscabas para que lo busques con libertad resumen y hemos terminado la primera parte ¿qué es lo que hace el Espíritu? el Espíritu dijimos en primer lugar nos da una participación de la vida de Dios nos renueva interiormente nos pone en conexión en comunión con Dios y en segundo lugar hemos dicho el Espíritu Santo tiene la capacidad de lograr lo que no lograba la ley de Moisés porque la ley de Moisés daba el saber pero no daba el querer y el querer si lo concede el Espíritu porque el Espíritu es sobreabundancia de amor divino que cuando llega a ti hace que quieras en libertad y con libertad lo que antes no querías ahí termina nuestra primera explicación ¿qué es lo que hace el Espíritu en nuestra vida? ahora vamos con la segunda parte la segunda parte es vamos a superar algunos mitos hay mitos sobre el Espíritu y sobre lo espiritual yo voy a referirme a tres mitos específicamente es decir tres ideas equivocadas sobre lo que significa ser espiritual tres y son las siguientes primera hay personas que creen que ser espiritual es declararse en guerra contra la materia o contra el cuerpo o contra el sexo o contra el matrimonio algo así como que la manera de ser más espirituales es ser menos materiales de modo que cuanto menos haya de material en mí mejor porque ahí soy más espiritual en la época en la que vivió San Francisco de Asís que fue la misma época en la que vivió el fundador de mi comunidad Santo Domingo de Guzmán en esa época había un grupo que se llamaban los cátaros y los cátaros enseñaban por ejemplo que la materia era mala porque la materia te lleva a comer demasiado y cuando tú comes demasiado caes en el pecado de la gula la materia es mala porque la materia está en el cuerpo el cuerpo es material y el cuerpo es el que hace que se produzca deseo y por el deseo sexual se cae en la lujuria y se cae en el adulterio entonces los cátaros enseñaban que el cuerpo era malo especialmente el cuerpo de la mujer el cuerpo no es malo porque el cuerpo de la mujer incita al pecado por eso el cuerpo es malo así decían los cátaros de modo que cuanto más bonita una mujer peor para los cátaros las feas si se salvaban un poco esos grupos han existido esos grupos que van en contra del cuerpo en contra de la materia a veces las cosas se disfrazan un poco por ejemplo hay personas que creen que van a ser más espirituales en razón de la dieta que utilizan hay gente yo me la he encontrado que cree que si lleva una dieta vegetariana es decir una dieta tipo conejo son más espirituales pero yo he visto muy poca piedad en los conejos yo no estoy tan seguro que la dieta de conejo lo vuelva uno espiritual los que creen que una dieta vegetariana los va a ser más espirituales están empezando a resbalar en sus ideas hacia este pensamiento cátaro están empezando a creer que la materia es la gran responsable del pecado pero esa es una idea equivocada nosotros encontramos en los capítulos uno y dos del libro del génesis encontramos la obra de la creación y en la obra de la creación hay algo que está perfectamente claro vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno muy bueno luego el cuerpo humano es bueno la materia es buena la sexualidad humana es buena pero todo depende del uso que le des el oro es una cosa buena pero si tú te vuelves idólatra del oro y quieres ser rico a cualquier costo y destruyes tu familia y mandas matar gente para llenarte de más dinero estás utilizando mal algo que Dios hizo para tu bien el cuerpo humano es bueno y es bello el cuerpo humano es una maravilla del amor de Dios pero la persona que utiliza su cuerpo para seducir y explotar y extorsionar a otras personas esa persona está utilizando mal algo que Dios hizo para nuestro bien entonces la sexualidad humana es algo bueno muy bueno y todos los que estamos aquí somos fruto de sexo de donde vengo yo de la sexualidad de mis papás la sexualidad es algo bueno pero tiene un orden tiene un lugar tiene una manera entonces la sexualidad que se convierte en pornografía masturbación práctica homosexual adulterio prostitución explotación de personas como esclavas sexuales abuso de niños o de adolescentes esa sexualidad es perversa pero no es porque la sexualidad sea mala sino porque todo depende del lugar y del uso que se le quiera dar entonces quitémonos la idea de que nuestro cuerpo o nuestro sexo son malos son buenos pero hay que saber cuál es el lugar que tiene en el plan de Dios por eso la pareja que está unida en matrimonio y que estando unidos en santo matrimonio se unen también corporalmente porque se aman no solamente no están cometiendo pecados sino que están haciendo algo muy bueno algo que fortalece su unión como pareja y algo que es bendición por la fecundidad que puede seguirse de ese acto si se hace según Dios así que hay que quitar el mito de que la materia es mala o de que el sexo es malo o de que el cuerpo es malo todo hay que saber darle su lugar dentro del plan de Dios otro mito que hay es el mito de que las personas espirituales son únicamente unas pocas a veces se piensa que la espiritualidad es únicamente para los frailes allá que fray Kevin y que fray Moisés y que fray Urbano que ellos sean bien espirituales yo en cambio soy un pobre pecador no señor el bautismo que recibió el padre Kevin es el mismo bautismo que recibiste tú el Espíritu Santo que viene a vivir en ti desde el día de tu bautismo es el mismo que recibió San Juan Pablo II la eucaristía que tú comulgas santamente es la misma eucaristía que llevó a la santidad a Francisco de Asís o a Domingo de Guzmán así que quitémonos la idea de que la espiritualidad o la santidad son únicamente para unos pocos y de aquí también tenemos que quitar otra idea falsa la idea de que el movimiento carismático es el único que conoce el Espíritu Santo hay gente espero que eso no suceda aquí pero lo he visto en otros países hay gente que dice a mi me toca ir a misa a la iglesia que queda en la avenida tal o cual el padre de allá no es renovado pero bueno como diciendo que esa misa vale menos o como diciendo que la absolución sacramental que da el sacerdote que no es conocido por ser amigo de la renovación carismática vale menos no es cierto el don del Espíritu Santo es mucho más amplio e incluso como ya lo mencionaba un gran filósofo y mártir del siglo II San Justino incluso Dios sabe salpicar con los dones de su sabiduría y de su gracia más allá de los límites visibles de la iglesia católica démonos cuenta de eso entonces es importante quitarse la idea de que la espiritualidad es el privilegio de unos pocos y sobre todo es importante que nosotros que le debemos tanto a la renovación carismática y que la amamos tanto es importante que no nos creamos los dueños del Espíritu porque cada vez que ha habido grupos que se creen dueños del Espíritu terminan juzgando juzgando al Papa juzgando a los obispos juzgando a los sacerdotes y haciendo toda clase de barbaridades ahí termina la segunda enseñanza hemos hablado en la primera parte por qué se necesita el Espíritu Santo y qué es lo que hace en la segunda parte hemos quitado algunos mitos unos poquitos mitos la idea de que el Espíritu hay que ponerlo en guerra contra la materia no es cierto hay que saber vivir en nuestra condición que es al mismo tiempo carnal y espiritual tenemos que aprender a ser obedientes a Dios con todo nuestro ser hemos dicho también que no es el privilegio de una élite y hemos dicho que hay que tener especial cuidado para no creernos los carismáticos como si fuéramos los dueños del Espíritu Santo tercer y último punto para cerrar esta reflexión hermanos hablemos de cómo crecer en la gracia del Espíritu y aquí lo mejor es ofrecer cinco consejos muy rápidos para aquellos que tienen su libreta los que no han traído la libreta yo espero que se sientan profundamente movidos en su interior y hagan un propósito jamás jamás volveré a ir sin libreta nunca más bueno cinco consejos rápidos prácticos concretos primero no se puede crecer en la gracia del Espíritu sin oración comunitaria y la oración comunitaria se llama la liturgia y se llaman nuestros grupos nuestras comunidades de oración la carta a los hebreos nos dice no abandonen sus asambleas no se puede abandonar la liturgia de la iglesia no se puede abandonar los sacramentos no se pueden abandonar nuestros grupos es ahí donde la predicación de la iglesia y el fervor de los hermanos y la corrección fraterna nos mantienen con mayor seguridad en el buen camino así que hay que hacer propósito de fidelidad en nuestras asambleas y fidelidad sobre todo los sacramentos punto número uno son cinco que dicha ver a la gente escribiendo ustedes vieran lo hermosos que se ven cuando escriben se ven hermosos las mujeres se ven más jóvenes y los hombres se ven más delgados segundo punto no se puede crecer en la gracia del espíritu santo sin oración personal a veces nos limitamos a la oración de la iglesia está bien la oración de la iglesia es necesaria es preciosa pero en tu oración personal ¿qué? la oración personal es algo que tiene que tener existencia en tu agenda en tu horario sea que lo tengas escrito en un papel escrito en tu celular escrito en tu computador o escrito solamente en tu mente estoy seguro que tú tienes en tu agenda una hora que se llama voy a tomar el almuerzo voy a almorzar tú tienes eso en tu agenda en tu agenda tienes voy a desayunar el novio que tiene su novia tiene la agenda voy a ir a visitar a mi princesa preciosa mi pequeña y preciosa princesa él tiene en su agenda voy a visitar a mi pequeña y preciosa princesa lo cual se abrevia un pip mi pequeña y preciosa princesa un pip está muy bien él tiene en su agenda eso pues tú que tienes en tu agenda la visita a la novia el médico el odontólogo el almuerzo la salud el deporte tienes que tener en tu agenda oración personal lo que no esté en tu agenda no existe escriba eso en la libreta que le sirve también lo que no esté en tu agenda no existe si en tu agenda no está la oración personal no va a existir después como decía un buen predicador que yo conocí el tiempo no sale uno dice voy a sacar el tiempo está bien dicho porque el tiempo no sale hay que sacarlo el tiempo no sale solo hay que sacarlo lo que no esté en tu agenda no existe llevamos dos consejos liturgia y oración comunitaria en las asambleas y grupos es el consejo número uno oración personal es el consejo número dos el tercer consejo viene del apóstol San Pablo no se ama lo que no se conoce los grupos de oración que no hacen procesos de formación están en peligro hace un tiempo estuve en una misión en Virginia y el problema era que muchas personas estaban dejando los grupos pues yo entrevisté a varias de las personas que dejaban sus grupos de oración y saben lo que me decían hace tiempo que cada reunión del grupo es como una fotocopia del anterior que es una fotocopia del anterior que es una fotocopia del anterior hay que crecer hay que tener caminos de formación escuelas de formación en nuestros grupos y tú también como creyente convencido necesitas necesitas tener tu propio plan de crecimiento es decir la tercera sugerencia es formación formación cuarta sugerencia hermanos míos los dones de Dios son muy extraños el dinero que tú tienes en tu bolsillo si tú lo gastas se te acaba pero los dones de Dios son al revés si no los gastas se te acaban la fe crece compartiéndola la fe crece evangelizando la fe crece dando testimonio si tú escondes tu fe luego no la vas a encontrar apunta esa frase apunta en su libreta por favor si tú escondes tu fe luego no la vas a encontrar la fe crece compartiéndola el don del espíritu crece a medida que tú das testimonio esto es muy importante muy importante y por último nuestra última sugerencia hermanos que nos dice el libro del apocalipsis nos dice hay que volver al amor primero los grandes predicadores de la renovación carismática nos están recordando esto mismo muchos de ustedes recuerdan todavía al padre Emiliano Tardif y muchos conocen y admiran al padre Darío Betancourt y a ambos les escuché yo decir no te olvides de lo que Dios hizo en ti no te olvides de la fuente hay que volver a la fuente que no te dé pena alabar al Señor como el primer día que no te dé pena danzar para Él como el primer día que no te dé pena llorar de gozo como el primer día y que no te dé pena orar en lenguas y cantarle con todo el júbilo de tu corazón como el primer día que no te dé pena por eso estos son nuestros cinco consejos para crecer en el Espíritu no abandones la liturgia de la iglesia ni tus grupos de oración pon la oración personal en tu agenda cuida los procesos de formación porque si no el aburrimiento te va a sacar comparte tu fe es el cuarto consejo porque la fe crece dándola y quinto regresa una y otra vez a la fuente vuelve al amor primero y regocíjate en tu salvador amén quien dice amén amén